A ver, tienes 26 años, wey. Tocas una banda súper perra, wey. ¿Cómo controlas todo el tema de la fiesta y el desmadre, wey? Pues tienes tú que ponerte tus límites porque sí es un mundo muy, pues que está ahí. O sea, en esta industria es un mundo que va como de la mano del show business y lo tienes muy cerca, ¿no? Pues te bajas de tocar y en el camerino te ponen ahí bebidas y así y pues luego está el after y luego que convive con los fans, pero pues en lo que convives con los fans ya salió no sé qué y te puedes enganchar en eso, pero también sabes que es una cosa que se va a repetir y es como un loop que está ahí constante y que pues cada fin ahí viene otro y viene otra cosa y otro tipo de fiesta y otro y ahora viene un festival y ahora viene no sé qué. Entonces, pues tú tienes que aprender también a limitarte y a, está chido darte esos momentitos como de, ah, valer madre, pero pues tienes que tú también llevar un ritmo sano contigo porque pues si no, no da, no da el cuerpo y las desveladas también pues madrean. Y pues sí, o sea, yo, yo de pronto un poco como disfruto mucho ver a mis amigos así un poco de pronto me desvelo de más y pues los tiempitos libres que tengo es como, ay, ¿dónde están mis compas? Y les caigo ahí y los alcanzo en un concierto o los alcanzo en una casa de no sé quién, pero yo vengo de tocar y estoy ya todo lleno de, este, ojeras y estoy todo madreado y bostezando cada rato, pero pues me gusta mucho. Entonces, el tiempo libre que tengo, pues quiero aprovecharlo al máximo, pero justo también estoy en un viaje ahorita personal de saber limitarme y yo mismo ponerme límites y darme tiempo para mí y descansar y comer bien y comer a mis horas y dormir las horas que tengo que dormir porque pues también es chido sentirse sano, hacer ejercicio.